Muchas gracias y damos comienzo a la información deportiva para anticipar un importante torneo que se viene en materia de tenis de mesa en la Universidad Nacional de Río Cuarto como sede concretamente en el gimnasio mayor para este fin de semana. Se trata del noveno torneo provincial organizado por la Federación de la Provincia de Córdoba en esta disciplina y con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Club Chacabuco de esta ciudad quien es la referencia en tenis de mesa en Río Cuarto y también de la Fundación Santiago Oyuni. Dialogamos con Gabriel Prieto quien es el profesor del tenis de mesa universitario y sobre este torneo esto nos decía. Es un torneo provincial de tenis de mesa, se va a realizar en el gimnasio mayor los días sábado y domingo de 12 a 21 horas. Tenemos distintas categorías, vienen clubes de toda la provincia a disputar el torneo, básicamente tenemos la categoría femenina, la categoría adaptados, el representante de la Universidad y de Río Cuarto es la Fundación Juni, tenemos la categoría femenino, la categoría juveniles y menores. Muy importante para nosotros y para la Universidad el hecho de entrar de lleno en el circuito de tenis de mesa. Nosotros nos estamos afianzando como club y estamos disputando la copa de clubes de la Federación, la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, FECOTEM se llama. Compramos mesas nuevas, mesas profesionales que están a la altura de la competencia internacional. Entonces eso ya nos coloca mucho más en la competencia nacional e internacional. Se pueden disputar torneos internacionales ya. Lo otro importante, déjame, permitime aclarar algo que el club Chacabuco nos está brindando el apoyo y la ayuda y la verdad que es muy importante para nosotros el tema de aprovechar toda la jerarquía y la experiencia que tienen ellos como institución. ¿Cuál es el balance que trazan de este 2017 en materia de tenis de mesa aquí en la Universidad? El balance es muy positivo. La verdad que los chicos están cada vez más contentos, más metidos en la actividad y yo como profesor a mí me llenaban el corazón de alegría el tema de poder contagiar y de poder brindar todo lo que se está haciendo junto con los chicos. Ellos son los que llevan adelante toda la actividad. El torneo este es el cierre de toda la actividad del año. Empezamos directamente en marzo y la verdad que bueno, se termina con esto el año y ha sido muy gratificante para mí y para todos los chicos el tema de competir a nivel nacional, a nivel provincial. Logramos un segundo puesto a nivel nacional en los Juegos Universitarios y bueno, perdimos el primer puesto este año. Pero bueno, se fue muy bueno. El balance es muy positivo. La palabra de Gabriel Prieto, quien nos anticipa este torneo, este noveno torneo provincial de tenis de mesa con sede aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y trazando un balance de lo que ha sido el año en esta disciplina. Antes de despedirnos, damos la información de lo que refiere la preparación del verano en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya el sector de las piletas están con trabajo en algunas obras para dar inicio a lo que van a ser las diferentes actividades durante diciembre, enero y también parte de febrero. La pileta abierta para todo el público ya estará disponible desde el 9 de diciembre, mientras que la colonia de verano del PEAM, el programa de adultos mayores, será el 4 de diciembre. La escuela de verano para niños y niñas desde el 18, mientras que se darán clases de natación gratuitas los martes y jueves allí en el sector de la pileta de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ya se está preparando, como decíamos, para afrontar este verano 2017-2018. Con esta información nos despedimos por esta jornada. ¡Gracias!